A mi iglesia, por orar por mí estos días, que se han orado mucho por mí. Quiero decirles que, como ustedes saben, estamos días en Barcelona, hemos ido para allí. Porque por la gracia de Dios creo que ha sido un viaje con mucho sentido, lo creé con todo mi corazón. Porque creo que Dios va a abrir una pequeña puerta, que lo voy a hacer grande. Y quiero compartir esta alegría que yo tengo con mi hoja, porque sé que tienes ahora mucho por mi casa. Y como estoy tan emocionado y tan ilusionado, yo quiero cantarles el Dios que tiene mucho poder, mucha gloria. Con él no podemos dar nada por perdido, dice este gordo. Un día hay montaña que no puede escalar, y no hay mar que no se pueda cruzar, no hay desierto que hoy no pueda atravesar. Contigo, nada puedo darlo por perdido, porque siempre estás conmigo, eres tú mi fiel amigo. Contigo, 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 se multiplican los peces y el pan. En mi desierto siempre hay mar que no pueda curar, en mi desierto siempre hay mar que no pueda curar. Contigo, contigo, se multiplican los peces y el pan. En mi desierto siempre hay mar que no pueda curar. Contigo, 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 contigo. Chivo. Chivo. que no pueda atravesar, no hay montaña que no pueda ni escalar, no sé cuál es su problema contigo, nada puedo darnos por perdido, porque siempre estás conmigo, eres tú mi fiel amigo contigo, contigo, se multiplican los peces y el pan, en mi desierto siempre hay maná no hay herida que no pueda curar, contigo, se multiplican los peces y el pan en mi desierto siempre hay maná, a mi paso este mar se abrirá, yo lo creo, cuantos lo creemos contigo cuantos le tienen de su lado y adoramos a ti me encanta esta estrofa porque habla de Dios que lo puede todo hay a veces que limitamos mucho a Dios, lo limitamos pero hay un texto que dice que Él actúa en nosotros aún más de lo que pensamos tenemos a un Dios que piensa por encima de nosotros y que cuando nosotros creemos que a veces no hay salida o la desesperación nos inunda pues Él abre puertas, porque está con nosotros no sé si lo creen, cuantos lo creen, que está Dios como suena contigo no hay montaña que no pueda escalar ni no hay mar que no se pueda cruzar no hay desierto que hoy no pueda atravesar contigo nada puedo darnos por perdido porque siempre estás conmigo eres tú mi fiel amigo está con nosotros contigo se multiplican los peces y el pez contigo se multiplican los peces y el pez en mi me siento siempre hay mal a mi paso este mar se abrirá contigo contigo pero que no hay y quizás hoy tal vez sea la tarde que esperaba su palabra muestra esta tal vez la solución de mi problema El médico invisible te está esperando ¿Cuántos lo querido cantan hoy? El médico invisible te está esperando Yo les escucho, adorando al que vive El médico invisible te está esperando El médico invisible hoy te está esperando El médico invisible te está esperando ¿Cuántos lo querido cantan hoy? El médico invisible te está esperando 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 Adorarle, 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 adorarle al cano de la vida. Adorarle, 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 adorarle al cana de la tierra. Y sé tú mi dueño Ese aplauso fuerte para Dios Que Dios le bendiga fuerte el aplauso Gracias por ver el video